nae begitu mueve la cadera, que quiero pasar contigo una noche plaza entera pallo sabrosiata salote en la cama y también de la escalera mueve tu cun cun 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 Mueve tu cuccún, mueve tu cuccún, mueve tu cuccún Como tambora a tu nalga la pongo a zona tucco Te ilambo bien rico y eso suena a sucla Choco bien duro como tren suena a función Exploto la bomba y eso suena boom boom Dale chica boom, dale chica boom Dale chica boom, dale chica boom Que te voy a comer todon, todon, todon Mientras suene este som Sé que me gusta ese cuerpote Abre las piernas pa' que las que gotas son bien grandes Ese panzote Y yo contento me lo como a besote Mueve tu cuccún, mueve tu cuccún 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 Mueve tu cuccún Sé que te gusta como yo lo hago Me toca a veces la un poco mamá Ese fuego, mami yo te lo apago Con ese mojadero que de río pasa lago Tú tienes todo lo que me gusta Tú bajas pantalón, tú mire, tú te asundo Lo agarras, tú si lo disfrutas Moviéndose tu cuccún, tú nunca te asundo El ton, ton, ton El ton, ton, ton Me gusta el ton, ton, ton El ton, ton, ton Me gusta Mueve tu cuccún, mueve tu cuccún, mueve tu cuccún Rimas de negro, Linares de producer, Ashley, Jasmine, dígame baby, y vos como yo, pisarán la luna.